a quienes le digo yo a usted, en caso de que en algún momento nos ofreciera la dirección de una barra de opinión, pues claro que me los llevaría, ¿a quién más voy a llevar, no? Déjeme saludar con muchísimo gusto al periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Pero mientras nos llevas tenemos que hacer un programa. Aquí estamos, un abrazote para Pepe y mira con qué temas tenemos hoy, ¿no? ¿No? Qué cierre de sexenio. Es impresionante. Y un abrazote para el licenciado Gutiérrez Pliego también. Así que aquí estamos, Toño, porque hay información. Mientras nos vamos a otro lado, dices tú a una de esas barras de opinión de la televisión pública, mientras tenemos que hacer este programa, Toño. Así que un abrazote y gusto saludarte. Y mira, Paco, me van a decir, ay, con lo que voy a decir a continuación, pero Sin Censura no le pide nada a CNN o a Fox News. Mira, ya déjate tú a la hora de orinar de Televisa. Sin Censura no le pide, pero absolutamente nada a CNN. Estas barras de opinión que tenemos aquí en Sin Censura son, pero mira, de gran categoría. Y por eso presento con mucho gusto al maestro José Reveles, gran periodista, gran escritor. Y bueno, pues él y yo estuvimos en la misma universidad. Maestro, bienvenido a Sin Censura. Muchas gracias. Muy buenos días, Toño. Y saludo ya a Paco Cruz, que está ahí presente. Y seguramente el licenciado César Gutiérrez Pliego. A que le mando un abrazo también y vamos a estar listos aquí para comenzar. Para comenzar con una mesa muy, muy fuerte. Saludo también con muchísimo gusto a otro gran, gran, gran amigo. Es abogado, es especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Usted ya lo conoce y hoy ha estado muy, muy pendiente, obviamente, de esta reforma judicial. Ahí está el licenciado César Gutiérrez Pliego. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Toño. Como siempre es un placer estar con Paco y con Pepe. Como siempre se los he dicho por ahí, la producción me decía, mira, estos temas los estaba proponiendo Pepe Reveles. Dije, no, no es una propuesta, es una orden institucional, ¿no? Es mucho el cariño y la admiración que les tengo. Yo siempre lo he dicho, a Pepe yo lo leía desde que era muy joven en proceso. Y la verdad es que Paco es un rockstar de las redes sociales, ¿no? Vemos los alcances que tiene y cómo lo quiera la gente. Pues para mí es un gusto y un privilegio siempre. Siempre un privilegio estar en estas mesas de análisis. Y bueno, efectivamente, los temas son justos y necesarios, casi bíblicos. Anoche se aprueba ese dictamen rumbo a la reforma judicial. Ojo, querido público consentidor, no significa que se haya aprobado ya la reforma judicial, sino que con la actual legislatura se consiguió en comisiones pues llegar a ese dictamen con tal de que pueda ser discutido, analizado y votado esa propuesta de ley, que es la reforma judicial del presidente López Obrador, este ya primero de septiembre, que es cuando inicia la pues la nueva legislatura con la llamada supermayoría de Morena y sus aliados, necesaria para poder concretar una reforma constitucional. Quiero insistir en esto de que fue la actual legislatura que de todos modos tiene mayoría de Morena, pero que no alcanza a esta supermayoría, la que consigue llevar ese dictamen al primero de septiembre y a pesar de las protestas por parte de trabajadores, impartidores de justicia y simpatizantes del poder judicial, entre los que se cuentan también ahí a Xochitl Galvez, Salía Limón y otros. A pesar de esto, pues les guste o no, la reforma judicial va. Te escuchamos, querido Paco. ¿Qué opinas de esto? Toño, fíjate, si tú tienes razón, primero hay que aclarar esto. La legislatura actual termina a funciones prácticamente el día último de agosto, el próximo sábado, pero en ese momento toman protesta los nuevos legisladores y el domingo empieza, no sé si va a haber sesión, pero el domingo, el día uno de septiembre, empieza el primer periodo ordinario de sesiones de la próxima legislatura. No sé si va a haber una sesión de Congreso General, pero el día primero empieza el primer periodo ordinario de sesiones, que es el domingo, de la próxima legislatura y a ellos les va a tocar analizar, aprobar en su caso o rechazar esta reforma judicial que incluye a los jueces sin rostro. Mira, la reforma la hemos discutido por meses, era muy claro que la iban a aprobar. A mí me parece que los temas adyacentes a la reforma hoy deben acaparar la atención, la deben acaparar porque hay una andanada de Estados Unidos para frenar la reforma. No sé si sea exactamente de la Casa Blanca o sea título personal del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aglutinando intereses empresariales, algunos a través de la Cámara Americana o Estadounidense de Comercio, otros a través de los banqueros, porque recuerda a los embajadores de muchos países, no es el caso de México, pero los embajadores de algunos países poderosos representan intereses ciertamente de la presidencia de su país, pero también representan intereses de aquellos grupos o personas que los proponen, sobre todo cabilderos y empresarios. Y a mí me, la reforma al Poder Judicial la teníamos analizado, era claro que se iba a aprobar, no había ningún problema, es claro también que si pasa con la legislatura como está, porque recuerda, y por eso digo los problemas, los temas adyacentes son igual de importantes, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, un recurso que interpuso el PAN a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Gutiérrez Piego seguramente, ya lo vi, nos va a explicar exactamente por qué no debe proceder este recurso del PAN y del PRI para impugnar la asignación de plurinominales, pero bueno, ahí está el recurso y eso hay que tomarlo o sumarlo a las intentonas golpistas y entreguistas de Norma Lucía Peña Hernández, que además debemos recordar que ella forma parte de algo muy oscuro a través del gobernador, del embajador Ken Salazar, y esta andanada violenta contra el presidente López Obrador y contra Claudia Sheinbaum Pardo, y hay que decirlo, Toño, esto no es producto de la casualidad, no es improvisado, no es que de la nada haya salido Ken Salazar a golpear al presidente López Obrador, a golpear a la presidenta electa y a proteger a Norma Lucía Peña Hernández, sino esto es un cálculo derivado de un hábito intervencionista de Washington en los asuntos internos de México, un hábito que eventualmente no solo en México, bueno, también en México, ha terminado por orquestar y apoyar, en su caso, golpes de Estado o fraudes electorales, el intervencionismo ahora con motivo o injerencismo con motivo de la reforma judicial, deplorando y cuestionando y urgiendo a detener esa reforma al Poder Judicial, es parte de esa retorcida idea de que la Casa Blanca, a través de sus embajadores, tiene la libertad para hacer lo que le plazca a Estados Unidos. Mira, yo digo, tiene razón López Obrador cuando recuerda la historia reciente y no tan reciente. Ronald Reagan aprobó el fraude del PRI en 1988 para imponer a Carlos Salinas de Gortari. Lo autorizó con la condición de que Salinas profundizara el neoliberalismo que había impulsado a Miguel de la Madrid Hurtado y este neoliberalismo que nace con Reagan, con Tarcher, ellos no son los padres, los autores, pero sí los que lo pusieron en práctica. Y Augusto Pinochet. Y Salinas hizo lo que hizo y así nos fue. Y luego en 2006, recuerda, George W. Bush avaló el fraude, el fraude de aquel año para imponer a Calderón con las mismas condiciones y otras que tenía o que impulsaba el fraude de 88, que es la intervención de Estados Unidos a través de agentes de la DEA, la CIA, el servicio secreto. Sí, hay una costumbre y el presidente, mira, recuerda muy bien, recuerda muy bien el intervencionismo de Washington para derrocar y asesinar, en su caso al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Todo esto lo podemos ver a través de nados sincronizados o lo podemos ver ocultando información que nos muestra que Estados Unidos así. Pero mira, hay otras cosas que debemos ver. Hoy todo el mundo se asusta, se asusta por este rompimiento del presidente con el embajador de Estados Unidos, también con el de Canadá, pero yo me centro con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Todo el mundo se asusta, pero se les olvida que en su momento, que en su momento Felipe Calderón Hinojosa rompió, rompió con el embajador, con el embajador en ese momento, ¿sí? Pascual se apellidaba, lo congeló y Hillary Clinton y Barack Obama retiraron al embajador. Lo corrieron, es decir, lo que hace Ken Salazar es tomar un cierto grupo de intereses de la iniciativa privada, banqueros, empresarios, para frenar algo que corresponde a nosotros. A mí me parece que hoy, este, debe ser, este es el caso, un intervencionismo para tratar de frenar algo. Mira, el intervencionismo nuevo, ¿recuerdas, por ejemplo, Hillary Clinton? Fue fundamental, a ella se atribuye la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto a través del apoyo de Luis Videgaray Caso, de Emilio Lozoya Austin, así que a mí me parece que todo esto le añade algo mucho más picante, mucho más atractivo, más sexy de reportear. ¿Por qué? Porque no son nuevos, no son nuevas las indentonas de Estados Unidos. Carlos Pascual se llamaba el embajador de Estados Unidos en México en el gobierno de Calderón. Calderón lo congeló, se enfrentó, se confrontó con él y Hillary, perdón, Barack Obama dio la orden a Hillary de correrlo y lo depusieron, se lo llevaron. Entonces, este, a mí me parece que esto da, da más, este, da más carnita porque nos muestra cómo se mueven los intereses a, no solo de Estados Unidos, sino, por ejemplo, los de Norma Piña. No hay duda que hay una alianza muy perversa a Norma Piña con Ken Salazar para frenar esta esta iniciativa de reforma al Poder Judicial que se aprobó en comisiones, en la Gran Comisión, este, anoche. Entonces, yo creo que esos ingredientes son como, alguna vez escuché, más sexys de trabajar y le dan sabor a la noticioso al cierre de gobierno de López Obrador, que nos lleva a hacer una pregunta. O sea, ¿a quién va a fortalecer un encontronazo de López Obrador contra el dueto o la dupla Ken Salazar-Norma Lucía Piña? Me parece que el presidente tiene una ventaja grandísima porque una ola de nacionalismo se va a volcar, ¿por qué? Para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Treinta y seis, casi treinta y seis millones de votos en la elección pasada. Pero mira, yo quiero dejar esos apuntes ahí en la mesa porque me puedo comer todo el día platicando de la historia de este país y del intervencionismo de Estados Unidos en México que es histórico y que lo podemos llevar hasta el derrocamiento y el asesinato de Francisco Imavero y de José María Pino Suárez en aquella escena trágica. Así que no es nuevo y esta andanada contra López Obrador no es producto de la casualidad sino un hábito de Estados Unidos de intervenir en países de América Latina. Así es, y la verdad es que estaba yo analizando esto, querido Paco, querido maestro José Rebeles, querido César, desde el punto de vista económico. Creo que, y a mí me llama mucho la atención que tengamos a corresponsales de la mañanera yendo a decirle al presidente que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos está muy preocupada por la reforma judicial. Yo me pregunto, ¿qué Cámara de Comercio? ¿La Cámara de Comercio a quién representa? ¿Quién la constituye? ¿De qué va la Cámara de Comercio acá en Estados Unidos? Acá en Estados Unidos todo el mundo hace negocio. Tengo un vecino que quiere poner una cervecería, la pone. Otro que quiere poner un negocio de talachas, lo pone. Y no va y pregunta o se trata de asociar con la Cámara de Comercio. Es algo verdaderamente ridículo. Por ejemplo, le pido al equipo que nos rega para también escuchar al maestro José Rebeles. Porque me está llegando la información en estos momentos de que ante los dimes y diretes entre México y Estados Unidos por la reforma judicial, se ha planteado por ahí que, por ejemplo, el gobierno de China dice pues a nosotros no nos importa y nosotros sí que queremos tener comercio con México. Bueno, sobre esto, maestro, y sobre la aprobación del dictamen hacia la reforma judicial, por favor, denos su comentario. Bien, me parece que este primer paso importante, que estaba, que era perfectamente esperado, era previsto la reforma judicial, bien, sin mayores modificaciones, como viene bien planchada, ya está aprobada en principio, ¿no? La Comisión de Puntos Constitucionales le dio una votación a favor y será, como decía Paco Cruz, el primer tema que se aborde en el próximo Congreso, ¿no? dentro de unos pocos días, ¿no? Creo yo que este intervencionismo por parte del embajador Ken Salazar amenazando que podría afectar incluso las inversiones y al Tratado Libre Comercio, el T-MEC, es una repetición del espantajo que se hizo con este mismo tratado, cuando se iba apenas, se estaba discutiendo, se iba a aprobar en 1994, se estaba en plena discusión con Estados Unidos y Canadá, cuando entonces se puso como precondición de aceptación de un país como México, con estas potencias de Estados Unidos y Canadá, el que hubiera un respeto a los derechos humanos. Y por eso se promovió, se empujó, se, digamos, se obligó a la creación, en tiempos de Carlos Salinas de Gordari, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más allá de los altibajos que ha tenido en su historia, nació con ese estigma, ¿no? de ser un condicionante para que podamos ser parte de este grupo de tres países que tienen un tratado de libre comercio, el T-MEC ahora, ¿no? Entonces, ese condicionamiento que puede haber sido una iniciativa obligada para México, porque recordarán ustedes que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se hace precisamente en México en tiempos de Carlos Salinas de Gordari. El primer presidente es Jorge Carpizo y atiende a estas exigencias internacionales. Bueno, ahora tenemos como agitando al espantajo del T-MEC, este, que podría tener repercusiones esta reforma judicial precisamente en este, en este tema. Y qué bueno que nos está, está recordando Toño, este, esta declaración de China, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Que podemos comerciar con México sin problema, como siempre se ha dicho, como una forma alterna. México nunca ha abandonado la posibilidad de, pues, enlazarse de manera más estrecha con, con, con todos los países de Asia-Pacífico, ¿no? Para que no dependamos exclusivamente del tratado de libre comercio. Me parece a mí que el, las, la, la independencia, la soberanía, el, pues, la libertad de, como país soberano de, de México, sobre, están sobre cualquier tratado, como lo dijo ya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y resulta que después de las críticas que hace, en nombre seguramente de los inversionistas, Ken Salazar, lo secunda inmediatamente la American Chamber of Commerce, ¿no? Y después de estas críticas pide un diálogo, ¿no? Y entonces lo que hace Andrés Manuel es dejarlo en, en stand-by, ¿no? Así como en, en, en suspensión no rompe relaciones con Washington, ni mucho menos. Pero sí deja un poquito de lado a, a Ken Salazar, en tanto se avanza en México en la reforma, en la reforma judicial. Creo que vale la pena comentar que de última hora se, se incorporó el tema de los jueces sin rostro, propuesto por la diputada morenista Lidia García Anaya, tomando, pues, como, como ejemplo lo que ocurrió en Italia, pero en nuestro continente, tanto en Colombia, como en Perú, como en Brasil, en donde se, se utilizaron estos, este tipo de, de jueces, en temas de, de alto perfil, como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, y, eh, que le, que le dan, pues, una cierta seguridad, eh, una, eh, se preserva la seguridad de los propios jueces, pero también se preserva la identidad de, de los juzgadores para no, eh, ponerlos en peligro cuando están, pues, juzgando justamente a, 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 a la alta delincuencia, ¿no? de, de, organizada y a la no organizada, y, y en temas, pues, muy, muy, muy sensibles. Eh, me parece que el, eh, en, en, en los países donde se impuso, eh, hubo críticas, que seguramente se verán aquí, de que se violan los derechos humanos de los juzgados, en la medida en que no saben quién, quién los está, este, evaluando, quién está analizando su conducta, quién está juzgando lo que hicieron, eh, en su momento, y de lo que están acusados, y, y obviamente, eh, se, se emplea el pretexto de los derechos humanos para no permitir que opere, este, lo de los jueces sin rostro. Es un tema, eh, pues, viejo en, en Colombia, en el 91, si, si no me equivoco, este, es cuando se, se puso a partir del decreto 2790, y, eh, operó durante, durante mucho tiempo. Sobre todo con el tema de los extraditables en aquella época, que, que eran, este, pedidos por, por Estados Unidos, los grandes capos, como Escobar, como, como, como los Rodríguez Orecuela, y otros, y, y se mezcló una cosa con la otra. Eh, creo que, este, es interesante analizarlo, ver qué va a pasar en México, si realmente se va a aprobar, y de qué manera va a funcionar, eh, cómo, cómo se van a escoger estos jueces, eh, eh, cómo, cómo, cómo se le, esa, el, el problema es que, de todas maneras, por más allá, por mucho que se proteja la privacidad y la, la identidad de estos jueces, eh, los, eh, delincuentes organizados tienen la capacidad suficiente para saber quiénes son, para saber quién es su familia, dónde viven, cuál es su domicilio, etcétera, y ese es el, el gran riesgo. ¿Cómo se van a poner los candados para que eso no ocurra? Pues, tendremos que verlo en el próximo gobierno, en la próxima legislatura, en las cámaras de diputados y de senadores, porque no vale la pena una reforma de este tamaño, eh, un, una modificación, eh, que, que no se había hecho en, en México, ahora dentro de la reforma judicial, para, eh, la protección de los jueces. Sí ha habido acá casos de juzgadores que después han sido, eh, atacados, eh, uno de ellos, eh, en el siglo pasado en, en, en Borelos, este, y otro más recientemente en Coliman y en Nayarit. Entonces, creo que, este, es un tema, pues, relevante dentro de, de, de las reformas que se buscan al poder judicial. Y de hecho, mucha gente en nuestro chat, maestro, queridos compañeros, pregunta que si no sería mejor un juzgado, un jurado, como ocurre acá en los Estados Unidos. Tantas vertientes que podrían haber a esta reforma judicial. Pero en estricto sentido, mire, ahí están, ¿no? Los puntos básicos son muy congruentes, son muy sensatos en la opinión de este periodista, ¿no? Es simple y sencillamente que podamos elegir por voto popular a nuestros jueces, ministros, magistrados, que se reduzcan sus, eh, sus beneficios, eh, sus grandes privilegios, sus onerosos y fastosos privilegios, la creación de la figura de esta del, del juez sin rostro para evitar problemáticas con el crimen organizado. Y aún así, bueno, pues, eh, está, esta respuesta, esta resistencia por parte de las élites y de ese mismo Poder Judicial. Antes de que vayamos con el querido José Gutiérrez Priego, le tengo información de último momento y le pido al equipo que nos grave, porque con el voto de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia, llegaron a suspender hace unos momentos la sesión del Pleno en solidaridad con los trabajadores que se están manifestando en contra de la reforma del Poder Judicial. Veamos y escuchemos. Me uno a la mayoría, desde luego. Gracias, ministro. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de siete votos en el sentido de que no se celebre sesión el día de hoy. Gracias. La ministra Lenia Batres va a estar con nosotros por Zoom, pero me están informando ahorita. en virtud de que por mayoría de votos se decidió que por solidaridad y apoyo a nuestros compañeros trabajadores de la Suprema Corte no hubiera sesión el día de hoy. yo los doy por terminada la sesión. Bueno, pues dieron por terminada la sesión y mucha gente dirá, bueno, de todas formas suspenden las sesiones por X o por Y. Aquí supuestamente es en solidaridad con los ministros, con los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial que se manifiestan, que hacen un paro en contra de la reforma judicial. Le pido al equipo que nos trabe mucho de qué hablar, querido César. Ahí está el dictamen que ya se consigue rumbo a la reforma judicial, la intromisión de los Estados Unidos. Todavía no hablamos de esa parte también muy gruesa y cuestionable en cuanto a la injerencia de tanto Canadá como Estados Unidos que provoca que el presidente suspenda momentáneamente relaciones con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. Y otra cosa que te quería comentar, César, también aportándole un poco a esto, lo que comparte por ahí el corresponsal del periódico La Opinión, Jesús García, de cómo es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, liderada por el demócrata Cardin, el senador Cardin, y en un comunicado, Desben Cardin con el senador Tim Kaine y el republicano Marco Rubio, por supuesto, ¿no? Marco Rubio, se mandaron un comunicado para criticar la reforma judicial en México. Ahora bien, quiero dejarlo muy claro, estos son solamente tres legisladores, no es que el Congreso de los Estados Unidos haya puesto de acuerdo para hacer una determinación en contra de la reforma judicial de México. Son tres legisladores. Nos vayamos con la pinta. ¿Qué opinas de esto, querido César? Fíjate, Toño, que todos están jugando un poco a la política, ¿no? Incluso los comentarios que hace César Azar menciona que los hace a título personal. Y el presidente de la república, aunque manifiesta que en este momento no estarán detenidas las relaciones con el embajador de los Estados Unidos, me sonaba como cuando el novio y la novia se enojan y le dicen no eres tú, soy yo, dame un tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el presidente tiene un colmillo largo y retorcido y me parece que es la forma de contestar y mandar un mensaje al gobierno de los Estados Unidos como para decirles a ver, no se estén metiendo. Entendemos que ahorita mucho de la política que existe entre ambos países pues va a estar jugando un papel importante porque recordemos que vienen elecciones, ¿no? En Estados Unidos y que ellos pues son capaces de hacer cualquier cosa y de prometer cualquier cosa con tal de jalar ese voto fuerte que tienen cada uno de ellos, ¿no? Republicanos y demócratas históricamente han utilizado el tema de México como para tratar de jalar a su base electoral más fuerte y lo hemos podido verlo, lo hemos podido observar. Pero me parece que estamos hablando de muchísima información que se ha dado en un mes porque cumplió un mes, un día la detención del Mayo Zambada y me parece que no es un tema menor. Ahora, recordemos todo lo que ha sucedido alrededor de la detención del Mayo Zambada. Pasamos de hipótesis diversas al grado de ya entender y conocer que hubo un pésimo trabajo por parte de la Fiscalía del Estado de Sinaloa al grado de que tuvo que renunciar la titular. Y eso pues nos hace ver que este tema también ha sido utilizado, ¿no? ¿Por qué no han salido más cartas del Mayo Zambada? ¿Por qué parecería que están administrando cierta información? Porque ahora sabemos, ¿no? De acuerdo a un nuevo supuesto testigo presencial de los hechos que en teoría escucha la voz del gobernador, ¿no? Cuando me parece que ahí la Fiscalía General de la República yo hubiera podido obtener la información porque si bien es cierto el gobernador viajó a los Estados Unidos en un avión particular pues por supuesto tuvo que hacer los trámites necesarios y forzosos que todas las personas tienen que hacer. obviamente con la parte de aduanas del gobierno de los Estados Unidos lo cual podría demostrar que no se encontraba como él lo señala y en teoría lo demuestra en ese momento en que supuestamente escuchan su voz. Me parece que es parte de otra narrativa que se está manejando pero que hemos tenido tantos temas importantes que se han estado dando que ha quedado a un segundo término pero que lo siguen utilizando y que existe una manipulación por parte del gobierno de los Estados Unidos que me parece que lo que busca no es tanto desestabilizar al gobierno mexicano sino tratar de influir en las decisiones no que vaya a tomar el presidente de México porque ya va de salida sino para presionar al gobierno entrante a la doctora Claudia Simón y lo digo así de claro porque lo que ellos no quieren es tener otro sexenio en donde no puedan tener intervención directa en el gobierno de México porque recordemos que la intervención no solamente se da en cuanto al trabajo coordinado con las agencias de seguridad de los Estados Unidos tiene que ver con muchos de estos hechos que terminan influyendo obviamente incluso en la parte comercial entre México y los Estados Unidos no es tema menor que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos así como el principal socio comercial de México son los Estados Unidos y que en ese intercambio que existe todos los días estamos hablando de miles de millones de dólares que obviamente pues por estos negocios que existen entre ambos países benefician a empresarios de diversos lugares de la República Mexicana y de los Estados Unidos y me parece que ese punto de injerencia lo están tratando de buscar porque dicen no podemos darnos la oportunidad de que no sea lo mismo que sucedió con el presidente Robson Obrador quien obviamente con una forma política correcta dice las relaciones van a continuar lo que dejamos en suspenso es la relación con los embajadores porque dice el embajador de los Estados Unidos con Ken Salazar y la pregunta expresa uno de los reporteros dice también con el embajador de Canadá la realidad es que la relación comercial que México tiene con Canadá no es tan importante como la que tenemos con los Estados Unidos pero no deja de ser un tema menor ¿por qué? porque parecería excepción de acuerdo para contestar y hacer un extrañamiento en el sentido de la reforma judicial ahora entrando al tema de la reforma judicial me parece que aquí el tema importante es el mismo poder judicial entiende que es forzoso una reforma lo que pasa es que no están de acuerdo en que esta reforma sea con la elección ¿no? del voto libre directo universal ¿no? de la sociedad mexicana porque ellos consideran que se necesitan capacidades técnico-jurídicas para poder ser juez o magistrado y en esa parte puede que tengan razón pero también la misma reforma nos habla que aquellas personas que sean electas juzgadores jueces o magistrados pues van a tener un periodo en donde se van a preparar para que se pueda llevar a cabo la realidad es que hablan de una carrera dentro del poder judicial que sí existe pero no es como tal una carrera judicial porque también se ha dado el caso de personajes que no cumplen con el requisito de ser actuarios y secretarios de acuerdos para poder ir a un examen de oposición ¿y qué es lo que pasa con el examen de oposición? la mayoría de los personajes que van a un examen de oposición pasan el examen el problema es que las vacantes que existen obviamente no alcanzan para todos y ahí es donde si viene el nepotismo donde los familiares de los magistrados de los ministros de los jueces los consentidos los amigos o los que forman parte de ese grupo son los que terminan obteniendo esos esos puestos no es en todos los casos pero sí en la gran mayoría ahora bien ¿qué es la parte que preocupa aquí? ¿no? como pudimos ver y tratar siempre de explicarle a la gente con palabras muchísimo más decentes y sencillas no como hablamos los ahogados que parecería que a veces terminamos confundiendo más a la gente la comisión de puntos constitucionales de la cámara de diputados aunque es la cámara de origen recibe la propuesta de reforma nosotros conocemos como plan C para la reforma al poder judicial y el día de ayer en una discusión de más de 12 horas analizaron cada uno de los puntos y observaciones que se señalaron y se dio entrada a esta propuesta y como bien lo señaló Pepe hubo por ahí incluso algunas solicitudes para que se pudieran incorporar ¿no? a esta propuesta como los famosos jueces sin rostro y tenemos un problema ¿no? porque si bien es cierto la idea se me hace buena sería inconvencional porque la corte interamericana de los derechos humanos ya señaló en los diferentes preceptos muchas personas señalan que esta iniciativa se toma por lo que se llevó en su momento en Colombia pero yo tengo el antecedente de que se empezó a llevar en Italia cuando querían desarticular a la mafia ¿no? y que obviamente a lo mejor en Italia sí tuvo buenos resultados también se implementó en Brasil se implementó en Perú se implementó en Colombia ¿no? pero obviamente la corte interamericana al señalar que era inconvencional de acuerdo a los tratados internacionales le daría poca posibilidad a México de que se pudiera llevar a cabo porque además habría otros artículos de la constitución mexicana que se tendrían que reformar también y por eso se suma a esta propuesta ¿por qué digo que es una propuesta buena? porque obviamente nosotros hemos visto que muchas veces se termina absolviendo ni siquiera vinculando a proceso a miembros de la inocencia organizada y que por lo general el señalamiento que se hace es que hubo una mala integración por parte de alguna de las fiscalías por lo general la Fiscalía General de la República es como se hace el señalamiento o que no pudieron comprobar ¿no? que los hechos se hayan llevado a cabo como lo menciona el agente del Ministerio Público o porque hubo corrupción pero también existe la otra posibilidad de que pudieran haber amenazado a algunos de los juzgadores y que a lo mejor no existe un mecanismo para protegernos y esto en teoría lo que nos daría la oportunidad es que estos jueces no tuvieran temor o miedo a las represalias que estos grupos de la inocencia organizada pudieran llevar en contra de su familia en contra de su persona en la integridad física etcétera el problema es que nuestra misma constitución te señala que tienes que conocer las personas que te acusan porque te acusan quien te va a juzgar como te va a juzgar y hacían un señalamiento a los compañeros que es muy cierto nosotros desafortunadamente en México adoptamos un sistema jurídico penal que nos obligaron de forma internacional a adoptar un sistema del común de los países anglosajones en específico del gobierno de Estados Unidos y lo trajimos a México el problema es este sistema lo que busca es priorizar la justicia sobre la legalidad porque es así porque utilizan un jurídico popular de comunes como lo dijeron en Inglaterra sino de gente común que es igual que cualquier ciudadano que no tiene conocimientos de derecho para eso está el juez para que las reglas que tienen que aplicar sea quien esté verificando que se lleven de acuerdo a los procedimientos legales que ya están establecidos con anterioridad y lo que busca es que este grupo de ciudadanos determinen de forma unánime si una persona es culpable o no es culpable o si es inocente así es como se maneja qué fue lo que pasó en México cuando trajimos este sistema a nuestro país obviamente le quitamos el jurado cuando nosotros le quitamos el jurado entonces ya le quitamos la mitad de lo que el sistema estaba buscando que era que se aplicara la justicia sobre la legalidad y terminamos dejando un sistema legal o id en donde la legalidad está por encima de la justicia porque no importa que a lo mejor lo que una persona haya realizado pudiese tener una justificación de justicia si la ley lo contempla como un delito va a terminar siendo condenado o viceversa si lo que hizo la persona nosotros consideramos que fue un delito que fue injusto que no había una justificación pero la ley lo maneja así pues obviamente esta persona será absuelta entonces ese es el grave problema que tuvimos con este sistema y es el grave problema que también hemos tenido que hay muchos tratados internacionales que chocan con lo que dice nuestra constitución y por lo mismo tiene que haber únicamente criterios que establezcan en qué casos los tratados internacionales choquen con la constitución y obviamente la constitución al ser la reina de las leyes en nuestro país se ha tomado en cuenta sobre los tratados internacionales porque el problema es que ahorita están al mismo nivel ¿no? entonces obviamente cuando nosotros empezamos a hablar de todas estas situaciones y vemos que en esta cámara se acepta la propuesta pues significa que los primeros días de septiembre entrando la nueva legislatura de la Cámara de Diputados obviamente ya se entrará a la votación de toda la Cámara de Diputados y a su vez ¿no? con la Cámara de Senados no significa que ya desde este momento se haya aprobado la reforma al Poder Judicial pero si es el primer punto de lo que viene ¿por qué es trascendente el hecho de que la Suprema de la Corte de Justicia haya aceptado una denuncia de contradicción de criterios entre la Corte y el Tribunal Electoral? Mucha gente dice que no debió haberlo aceptado y si es una facultad de la Corte el que el que lo acepte todo tiene que ver en cuanto a la resolución ¿y por qué yo digo que aquí estamos hablando de un lawfare o de un golpe de Estado técnico una famosa guerra jurídica? porque ellos se están tratando por medio de una chicanada legal a mi consideración porque hay que recordar algo son criterios completamente distintos este criterio que la Suprema de la Corte de Justicia quiere analizar y quiere entrar al estudio nos habla del artículo de autor 116 constitucional y aquí lo que en teoría se está hablando es del artículo 54 constitucional ¿qué significa esto? de la repartición de los diputados de representación proporcional o sea los plurinominales y no tiene absolutamente nada que ver con lo que en su momento en 1998 el gobernador de Quintana Roo no Villanueva quiso manejar como diciendo que ellos iban a tener una mayoría porque habían sacado un número mayor de votos esa es la parte que a mí me parece importante y más por el hecho de que fue turnado a un ministro que todos sabemos que pues obviamente fue señalado y ya se aceptó que existieron esas reuniones donde la ministra Norma Piña quiso que los magistrados del tribunal electoral pues fueran presionados invita a Alejandro Moreno al presidente del PRI y que fue en la casa de un ministro que es este ministro que es Juan Luis González Alcántara quien pues se prestó para que se pudiera llevar a cabo esta reunión entonces para mi consideración pues existe por supuesto por ahí un impedimento legal porque hay un claro conflicto de interés en pocas palabras lo que está intentando ¿no? Marco Cortés que en la parte en mi consideración no tiene legitimidad jurídica para presentar esta denuncia de contradicción de criterios porque se supone que las partes que intervinieron son quienes tendrían que participar pero por supuesto como en la original que se presenta en 1998 se hablaba ¿no? del bien común obviamente por ahí querrán darle entrada pero con el debido respeto ¿no? que me parece lo que está intentando la Suprema Corte de Justicia es ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal cómo interpretar la repartición de las diputaciones preliminares para que no se tenga mayoría por parte de Morena y aliados que es el PT y el Partido Verde Economista no es un tema menor me parece que es un tema de una importancia y una relevancia muy grande porque me parece que incluso se están atreviendo a lo que durante mucho tiempo dijimos que están tratando de hacer una guerra jurídica hasta el Lofor y que la gente a lo mejor no lo tomaba muy en serio hoy es una realidad y hoy podría suceder entonces por eso no está más menor también el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia hayan suspendido actividades el día de hoy me parece que fue más por el reclamo que hubo por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal que van a manifestarse a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque recordamos que la Suprema Corte de Justicia no está en paro y los trabajadores del Poder Judicial sí lo están pues me parece que por ahí fue también una forma de presión en donde se sintieron obligados a poderlo llevar a cabo ¿qué nos deja todo esto mi querido Toño Paco Pepe pues obviamente nos deja con el sentimiento de que sí hay poderes prácticos que no es casualidad que el presidente del PAN haya presentado esta denuncia ¿no? de contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia que en menos de 24 horas haya sido tornada que haya sido tornada un ministro que en todas sus resoluciones ha ido en contra de lo que representa la Cuarta Transformación y que curiosamente empezamos a ver señalamientos de aquellos algunos pequeños grupos extranjeros en específico de los Estados Unidos que hablan del mismo tema cuando la realidad es mi querido Toño mi querido Paco mi querido Pepe imagínate tú ¿no? y lo digo con toda honestidad y transparencia que todos aquellos candidatos sean candidatos de excelencia que se les haga exámenes a todas las personas que quieren participar para ser jueces magistrados ministros y los mejores ¿no? los mejores 10 sean propuestos por el Poder Ejecutivo los mejores 10 que sean 5 la Cámara de Diputados 5 la Cámara de Senadores sean propuestos y los mejores 10 del Poder Judicial sean propuestos entonces si la gente va a votar por la excelencia y ahí no me podrán decir que no habría capacidad porque antes tú ya hiciste un escrutinio y hiciste exámenes para saber quiénes tienen la capacidad técnico-público para llevarlo a cabo me parece que lo que ellos tratan de defender es un cúmulo de beneficios que durante años estuvieron recibiendo y que los hizo vivir una realidad para el tema de lo que vive en el día a día la mayoría de los mexicanos he leído por ahí incluso varios tweets de gente tratando de defender el que no se lleve a cabo la reforma judicial diciendo si tu abogado apoya la reforma judicial cambia inmediatamente de abogado yo les diría y les contestaría si tu abogado dice que no debe haber reforma judicial pues es un corrupto que se beneficia de todos estos pactos en lo oscurito que existen entre los poderes fácticos y entre ellos el poder judicial totalmente que buena respuesta exactamente así y no solamente lo he escuchado de ti querido César de muchos otros abogados que por supuesto son honestos como es que más allá de una cuestión política de un enfrentamiento político esa reforma judicial es absolutamente necesaria incluyendo la selección de jueces magistrados y ministros déjame ir otra información de último momento le voy a pedir al equipo que nos grave porque fíjese que la embajada de los Estados Unidos en México ya le respondió al presidente López Obrador luego de que este diera a conocer que nuestro país envió mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores una nota diplomática con una queja formal por la injerencia del embajador Ken Salazar al expresar su oposición mire a título personal pero como representante de Estados Unidos en nuestro país a la reforma judicial en este comunicado que vamos a leer que es muy corto aseguran que Estados Unidos sí apoya el concepto de una reforma judicial pero que les preocupa la elección de jueces dice la embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos y tiene el honor de responder a la nota SRE diagonal 1052 diagonal 2024 de la Secretaría Secretaría en relación con la reciente declaración del embajador Salazar sobre la reforma judicial propuesta por el gobierno de México Estados Unidos sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de Derecho a través de la reforma judicial con el objeto de crear un poder judicial que goce de independencia autonomía y legitimidad con respecto a las preocupaciones de la Secretaría de que comentarios del embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México al mismo tiempo mientras trabajamos de manera conjunta como socios para hacer realidad la integración económica de América del Norte y abordar los desafíos de seguridad compartidos que afectan directamente a nuestros dos pueblos es del interés de los Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos juntos como lo expresó el embajador Salazar Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del gobierno de México Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espíritu de amistad que refleja nuestros lazos de antaño la embajada de los Estados Unidos de América aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta consideración embajada de los Estados Unidos de América Ciudad de México 23 de agosto 2024 aquí antes de que escuchemos a nuestros compañeros hay varias situaciones que surgen a la mente en primer lugar esto de que supuestamente el embajador Ken Salazar hace estos posicionamientos a título personal pero como representante de los Estados Unidos aquí con este comunicado el gobierno de los Estados Unidos se pone detrás del embajador Ken Salazar que bueno pues es un comunicado que él firma pero ya es oficial la representación de los Estados Unidos en México se pone detrás de las declaraciones del embajador Ken Salazar también otra cosa que hay que considerar es la problemática a la que se enfrenta este país los Estados Unidos en estos momentos problemática señoras y señores por las elecciones que se nos vienen por la amenaza de enfrentarnos a un gobierno fascista en el nombre del señor Donald Trump además de las problemáticas internacionales económicas con China ideológicas con China y con Rusia al mismo tiempo de una guerra en Ucrania contra Rusia de un genocidio en la franja de Gaza apoyando al Estado de Israel y en medio de todas estas problemáticas al Departamento de Estado se le ocurre enfrentarse con el mayor socio comercial de México y salir con esta pues chistosada de oponerse a una situación que le compete única y exclusivamente a los mexicanos que es la reforma judicial por mucho que digan que hay intereses compartidos que podrían afectar ser afectados debido a esta reforma no tendría que haber algún tipo de injerencia por parte del embajador de los Estados Unidos en México le pido al equipo que nos grabe para escucharte Paco ¿qué opinas de esto? Ah Toño yo les decía que para mí lo interesante es esto que Estados Unidos ha tomado un posicionamiento claro aunque lo suaviza aquí dice si estamos a favor de la reforma pero nos preocupa esto si hay una una intromisión abierta una intromisión que viene que es histórica una una intromisión que busca limitar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo es como un concepto ideológico en el que sobre la base y la idea de que la carga del hombre blanco es muy superior y tiene la responsabilidad de Estados Unidos como nación civilizada de tutelar por medio de expansión de la expansión política y económica a los países latinoamericanos es decir si están tomándose esa atribución de tutela esta atribución de decir pues pueden hacer lo que quieran pero mira sobre estas bases si hay un un intento de intromisión no hay un intento es una intromisión abierta para salvaguardar las doctrinas de Washington que se siente un ente superior y yo digo del otro lado también porque se vio en los últimos días para defender intereses o ideas de grandes banqueros de empresarios estadounidenses y lo tienen que hacer así porque recuerda cómo llegan los embajadores de Estados Unidos a ser nombrados como tales a través de recomendaciones de empresarios de banqueros muy raros de verdaderamente estrecha amistad con el presidente de Estados Unidos en turno este pero hay una intromisión abierta directa velada por más que la traten de suavizar Toño creo que vamos a ver un buen rato más de esto quién va a salir fortalecido a mí me parece que no me parece estoy convencido que este encontronazo va a fortalecer mucho la imagen histórica de Andrés Manuel López Obrador porque enfrentarse a Estados Unidos no es tan sencillo enfrentarse al imperio al imperio es complicadísimo pero López Obrador va a salir fortalecido van a frenar la reforma bueno pues vamos a ver lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un ministro que es anti 4T con un ministro que odia López Obrador de consumarse esto pues prácticamente se va a consumar un golpe de Estado así en la velado pero es un golpe técnico López Obrador como le llamen para limitar a quien al poder ejecutivo al presidente de la república o la presidenta a partir del próximo 1 de octubre y eso conlleva a que el poder judicial federal en realidad va a ser el poder legislativo de este país así es así es no puede ser el poder legislativo de este país y eso es lo que nos preocupa en cuanto a todo lo que se podría venir en cuanto a impugnaciones le pido al equipo que nos agrade para también escucharlo usted maestro José Rebelez que opina de estos últimos desenlaces pues precisamente la tiene razón el comentario de Paco Cruz con respecto a que trataron de enmendar la plana pero solamente reiteraron su afán de injerencia porque por más que suavicen las palabras y las posiciones diciendo que respetan lo que lo que México haga etcétera etcétera y que si es necesaria esta reforma judicial pero y entonces ya ponen los condicionamientos pues sí es una forma de meterse en lo que no les toca y creo que ahí en efecto el presidente López Obrador ha puesto los puntos sobre las IES se trata de una decisión soberana que no tiene por qué consultarse no hay ningún país que tenga el derecho a meterse en lo que México está haciendo lo haga como lo haga y de la misma manera México no se mete con otros países para decir qué es lo que tiene que hacer entonces esta esa forma de criticar y luego retirar la mano y decir bueno yo no quise criticar sin embargo si opino que las cosas deben ser de esta manera pues es una intento de suavizar las cosas pero no no está renunciando a esta injerencia es un poco lo que me hizo el el poder judicial a través de este paro que está cumpliendo una semana que después de haberse confrontado con con el presidente por la con el gobierno por esta propuesta de reforma judicial quieren ir a dialogar a donde se está llevando a cabo la reforma al congreso y por supuesto no lo reciben ¿por qué? porque ya se habían confrontado ya habían hecho el paro evitando toda posibilidad de diálogo entonces a deshora quieren llegar y decir bueno queremos dialogar ¿ya para qué? ¿no? porque se pusieron en una postura de confrontación y la quieren enmendar de última hora creo que hay una especie de paralelismo entre la diplomacia de los Estados Unidos y lo que se hizo en esta protesta de los trabajadores dicen pero movidos obviamente por funcionarios judiciales y defendiendo sus propios intereses y sus privilegios para que no se los toquen entonces estamos pues a la espera de que las cosas se se manifiesten de manera más clara que esta respuesta de crítica velada a la Secretaría de Relaciones Exteriores este pues mejor se se allane todavía más y digan bueno no 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 tenemos nada que ver con con lo que se está haciendo en México respetamos y nos abstenemos ya de opinar siguen opinando el opinar es ya de por sí una forma de intervencionismo que es inaceptable para México así es no sé en qué ayuda en qué aporta este mensaje este comunicado esta nota diplomática de la embajada de los Estados Unidos en México maestro más bien a mí me parece un tanto ofensiva como mexicano estadounidense ¿no? como mexicano porque no debería haber de ninguna forma algún tipo de injerencia en una decisión que es absolutamente concerniente de los de los mexicanos y como estadounidense porque nuestro gobierno continúa metiendo la mano donde no le corresponde asegurando que esto es en defensa de nuestros intereses y pues la verdad ¿qué intereses van a estar defendiendo al tratar de minar la opinión o la decisión de otro país sobre su sistema judicial? le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti César ¿qué opinas de este último desenlace? Pues como bien lo dice Pepe ¿no? parecería que la intención es seguir en la conversación como diciendo no te preocupes lo que a nosotros nos interesa es poder seguir trabajando juntos pero en pocas palabras están dando a entender aún así estaremos atentos ¿no? a cualquier cosa que pudiese suceder y te digo que a mí lo que me me da la impresión es que lo que intentan es entienden claramente con el presidente Robson Obrador no pueden y no pudieron y el presidente Robson Obrador se va en 30 días lo que ellos están buscando es tratar de tener injerencia en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y este es un tema que les puede beneficiar a ellos porque recordamos el primer comentario que hizo que antes de pasar fue en el sentido positivo que incluso él venía de un estado en donde los jueces ¿no? eran electos por voto popular hay que entender ¿no? que en Estados Unidos en muchos de los estados en la gran mayoría de los estados los jueces locales tienen que ir a elecciones en donde ellos son votados y la gente si está de acuerdo con el trabajo que ellos realizaron pues pueden volver a tratar de reelegirse y la gente votar por ellos pero los jueces federales sí son designados por el presidente de los Estados Unidos y por el Congreso entonces obviamente cuando se hace el comentario de bueno incluso en Estados Unidos si se da la gente dice no bueno los que defienden que no se lleve a cabo como tal una elección popular de jueces magistrados y ministros dicen que no se puede comparar la problemática que tiene ser un juez local con un juez federal pero mi querido Toño creo que es importante que todos podamos entender que lo que estamos buscando es un mejor sistema de impartición de justicia y por supuesto que va de la mano y lo sabemos que esta reforma al poder judicial no puede dejar de ir de la mano con la reforma a las fiscalías y a la policía de entrada porque necesitamos policías que tengan capacidades de investigación que estén subordinadas al ministerio público pero que puedan trabajar de forma conjunta porque ese es el grave problema que tenemos en la impartición de justicia por lo menos en materia penal y por supuesto necesitamos juzgados que todo es la lo que es la corrupción institucionalizada que yo le llamo que son en su gran mayoría esta corrupción que se da en los juzgados del fuero común que no tiene nada que ver con con los juzgados federales pero que existe ¿en qué sentido? todas las personas que nos están escuchando nos están viendo si han tenido la mala fortuna de ir a un juzgado ¿no? ya sea en cualquier materia civil penal laboral mercantil etcétera se han dado cuenta que hay la famosa corrupción institucional que significa si tú quieres que salga tu oficio para que notifiquen a una persona tienes que ir a dar una dádiva si tú quieres que tu acuerdo salga rápido y no duerma el sueño de los justos tienes que dar una dádiva y aparte ya te ponen unas ciertas cantidades si tú quieres que el actuario vaya y notifique la demanda o el acuerdo que es trascendente tienes que dar una cantidad de dinero el abogado tiene que ir por él o en este caso el actor tiene que ir por él tienen que ir a notificar y tienen que hacer un sinnúmero de situaciones si tú quieres copias tienes que pagarlas pero obviamente se entiende cuando tú solicitas certificadas o le haces la solicitud al juzgado no si tú quieres que ellos atiendan esa solicitud tienes que dar una dádiva y desafortunadamente por eso el acceso a la justicia ni es gratuita ni es expedita y yo siempre he dicho que justicia que no es gratuita ni expedita no es justicia mi querido Antonio pero los abogados por supuesto cumplimos una parte importante claro hay muchísimos abogados que no están de acuerdo porque lo que no quieren es colegializarse no imagínate cuando se habla de que los abogados tenemos que tener ética en mi caso yo estoy colegiado no pero la gran mayoría de los colegas no están colegiados en este país entonces pues no cumplen con ciertas normas de conducta ética y por eso cometen chicanas porque obviamente cuando conoces los extremos de la ley puedes quedarte en esa pequeña línea de lo que es legal y de lo que es ilegal y eso desafortunadamente termina afectando a las personas que lo que están buscando es justicia porque la persona que tiene un problema forzosamente para él es el tema más importante en ese momento ¿cómo puede ser posible que las madres vayan y peleen por una pensión alimenticia que el deudor alimentario no solo no tenga ningún problema sino que además es capaz de salirse del trabajo para no pagar una pensión alimenticia y ponerse a trabajar en un lugar en donde no pueda manejarse cuál es la cantidad de dinero que tenga y yo sé que existen muchísimos mecanismos que podemos utilizar lo que pasa es que todo eso cuesta tiempo todo eso cuesta dinero y una mujer que está en la necesidad de mantener a sus hijos y que no le alcanza tiene que estar gastando todavía o esperar los tiempos de meses o años para que puedan realizar un dictamen o un peritaje en trabajo social hacer una visita domiciliaria etcétera 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 por eso la gente se desespera entonces por supuesto que tiene que ser una reforma integral y se está iniciando con el poder judicial federal porque recordemos que esto se va a replicar en todos los estados de la república y para aquellas personas que digan pero es que difícilmente lo podrán llevar en todos los estados de la república lo único que necesitamos es 17 estados de la república congresos locales que lo autoricen para que se lleve a cabo en todo el país entonces estamos buscando un sueño de un cambio y de una transformación en este país quien no lo quiera entender como yo te lo decía mi querido Antonio porque dicen imagínate los jueces del bienestar yo te puedo asegurar que si buscas la excelencia hay grandes juristas que pueden hacer lo mismo y competir en el mismo nivel que muchos jueces y magistrados no y además es que eso es lo que tal como lo comentaba hace rato lo que tal vez le preocupa a algunos de los trabajadores algunos de los funcionarios del poder judicial mencionabas el caso de los actuarios que muchos de ellos están también intentando buscar la carrera judicial y nomás no les va a salir ahora lo pueden seguir haciendo si se busca esto mediante la vía democrática así de sencillo pero bueno es un tema que tendremos que dejar para más adelante se nos fue el tiempo como agua desafortunadamente como siempre y pues como siempre también fue una gran mesa de seguridad con grandes grandes voces te quiero agradecer querido César vamos a ir de atrás para adelante porque los últimos serán los primeros por tu comentario pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales mira fue como en el ejército mi querido Toño dijimos por media vuelta y ya terminamos adelante para que no hubiera problema oye mira mi página de X anteriormente Twitter que es la que yo personalmente manejo que es últimamente no he hecho videocolumbras prometo que la estaré haciendo mi actividad profesional no me lo ha permitido he tenido muy poco tiempo pero agradecerles como siempre para mí es un placer estar con Paco y con Pepe saben la admiración que tengo el cariño que les tengo está pendiente el que podamos ir a jugar no a mí no obviamente Toño espero que tu papá esté mucho mejor perdón que lo diga abiertamente al aire pero sabes que hay una amistad hay una preocupación genuina de mi parte y pues agradecerlo a todas las personas trato de leer los comentarios que nos envían de compartir con todos ustedes lo que desde mi humilde punto de vista y lo que mi profesión me ha enseñado porque yo sí creo en el proyecto de la cuarta transformación y creo que en este país tenemos que cambiar las cosas para mejorar te lo he dicho abiertamente yo ya he tenido problemas con algunos juicios en el foro federal porque no les gusta mi activismo pero pues llegó el momento de definirnos y de ser valientes porque me parece que incluso los tibios los tibios son escupidos de acuerdo a las escrituras o al poder superior que ustedes puedan tener en mi caso es Dios entonces creo que llegó el momento de definiciones y la definición es muy clara la reforma al poder judicial y tenemos que aprenderla con todo lo que tengamos a nuestro alcance por la vía legal y obviamente por parte de cerrar la voz y decir las cosas como son les mando un abrazo como siempre y es un placer y un privilegio estar con ustedes todos los más muchas gracias querido ser mi papá te está viendo efectivamente pues según los médicos tuvo una salida favorable a la cirugía a la que lo sometieron hace un lunes este lunes hace un ocho ya una semana gracias a Dios ya está en casa ya le dieron de alta sigue una larga recuperación debido a esta pues horrenda enfermedad que muchos de los obviamente que afecta tantas veces a la humanidad que es el cáncer pero él está pendiente siempre de tus comentarios de los comentarios de los colaboradores de Sin Censur y por supuesto del público consentidor que emitió muchas oraciones en su vida yo le mando un abrazo a tu papá sabe la estima que le tengo pero yo le quiero pedir un favor él como buen este militar no retirado es de mucha fibra y no no puede no puede claudicar en estos momentos tan importantes vamos a hacer un trato a tu papá y yo él le va a echar toda la fibra del mundo para salir adelante y yo le prometo que voy a hacer todo lo posible para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia para cambiar este país de una forma positiva y ese es le mando un abrazo fuerte y es el compromiso que yo hago con él todos los días vamos a salir a derrochar fibra para poder conseguir que él esté sano y que yo pueda conseguir lo que me propuse hace algunos meses me encanta la propuesta ya pues voy seguramente te buscará por ahí y por ejemplo mi papá le gusta mucho correr entonces estoy seguro que en una de esas van a correr los dos juntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro César Gutiérrez Priego que fantástico será eso y el doctor José Antonio Ruiz Alfaro muchas gracias querido César te mando mi cariño mi verdadero cariño agradecimiento igual pues vamos de atrás para adelante el maestro José Reveles no tiene redes sociales pero por supuesto que también le enviamos todo nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa por sus interesantes comentarios muchas gracias maestro José Reveles muchas gracias a ustedes por esta compañía siempre informada crítica que nos permite aprender estamos en momentos definitorios y hay que tomar pues decisiones y apoyar lo que hay que apoyar como esta reforma judicial que para mí es absolutamente necesaria sin hipocresías como dice la carta esta de los Estados Unidos simplemente la apoyamos porque es absolutamente necesaria para terminar con los privilegios y con los abusos de este poder que siempre ha sido así muchas gracias al maestro José Reveles periodista escritor también gracias al queridísimo Paco Cruz Paco por favor también pues tú que has estado muy muy al pendiente de todos estos casos de esta muy interesante mesa compártenos por favor tus redes sociales Toño pues yo antes de despedirme un abrazote para tu pa un abrazote para toda tu familia y para ti porque uno pasa las mismas con sus enfermos así que la buena vibra ya el licenciado Gutiérrez Diego y Pepe sé que es lo mismo que yo un abrazote para tu papá grande de veras ya nos tomaremos y si está pendiente ese juego de dominó para tomarnos unas cervezas y mira me están diciendo que el próximo martes 3 de septiembre entrará al pleno entrará al pleno la iniciativa de reforma constitucional al poder judicial yo ya sabes Toño arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter en Facebook les dejo un abrazote a Pepe al licenciado Gutiérrez Diego y a ti Toño y nos vemos mañana muchas gracias como siempre muchas gracias querido Paco Paco también pues estuvo ahí al pie del cañón como conductor el conductor de sin censura mientras ocurrían estas situaciones en las que yo estuve ausente muchas gracias siempre querido Paco escritor y periodista Paco Cruz el gran escritor y periodista José Rebeles y por supuesto el abogado José Gutiérrez Priego aquí en Sin Censura le pido